... Hay algunos que son con cometos bastante grandes ¿En Bolivia? Son de colores, ¿no? Empezamos Buenas tardes con todos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Uff! ¡Yah! ¿Otro otro otro? ¡Uff! ¿Cómo están? ¡Uff! 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 Esta parte de acá Esta parte de acá que mire cómo ya lo hemos protegido y después vienen los trabajos ya de recuperación ¿No? Por acá, ministro En el distrito de Tingo, provincia de Luya, región de Amazonas Luego de culminar el 13º Consejo de Ministros descentralizado El mandatario ha decidido visitar el complejo arqueológico de Cuela Acompañado por el presidente del Consejo de Ministros Corta el peso de agua, la sobrecarga, y están explotando Tiene que filtrar Entonces, esa es la problemática que tenemos ahorita Esa es la humedad La humedad Este cerro, son las aguas en la creche del Cerro de la Barra Tiene aproximadamente 200 metros de largo Por 120 metros de ancho máximo Muralla de 20 metros de largo Lo que hay que hacer es acá, llamar a las empresas A los países de todo el mundo Para que de una u otra forma, con este gobierno Ayudan a reconstruir esta fortaleza Vamos a darle todas las herramientas Jurídicas necesarias Tenemos acá, no solamente al ministro de Turismo y Cultura Perdón, al ministro de Turismo Sino también a nuestro ministro de Cultura Que urge reconstruir esta fortaleza Nosotros hemos venido para eso Con la unidad ejecutora, más que pensar como unidad Tenemos que pensar en el país Tenemos que empezar en el país Y probablemente esta cúpula se proyectaba Así es ¿Ustedes lo podemos identificar? No, es un pájaro, ¿no? No, es un híbrido La parte central, ¿no? La parte medular Presidente, como en julio usted va a presidir la CAN Gracias por ver el video